Politécnico Gran Colombiano Hola, hoy queremos enseñarte cómo manejar los salones del City Campus para que le puedas sacar el mejor provecho y no tengas inconvenientes al utilizarlos. Hay dos formas de utilizar las ayudas audiovisuales de nuestros salones. Una es utilizando el computador integrado que tienen nuestras pantallas o dos es conectar nuestro computador personal. Si vamos a utilizar nuestras ayudas audiovisuales con el computador integrado lo único que tienen que hacer es dirigirse a la parte de atrás del televisor allí van a encontrar un mini PC y lo único que tienen que hacer es encenderlo. Esperamos que cargue ingresando con el usuario general de la institución que nuestro usuario es general y la contraseña Politécnico la P mayúscula, 1, 2, 3, asterisco y Enter. Una de las ventajas que tienen estas pantallas es que son táctiles y podemos trabajarlas sin necesidad de utilizar nuestros teclados o nuestro mouse alámbricos. Lo único que tenemos que hacer es utilizarlo de modo táctil. La otra forma es conectar nuestros computadores personales. Vamos a encontrar un cable HDMI sobre la mesa, lo vamos a conectar en la entrada de nuestro computador. Debemos cambiar la entrada del televisor. ¿A qué voy? En el centro del televisor, por la parte de abajo, van a encontrar un botón, el cual oprimen y les va a desplegar un menú donde dice apagado, entrada, subir volumen, bajar volumen, canal arriba, canal abajo. ¿Cómo estoy navegando en él? Dándoles clic, dando un clic. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Darle clic hasta llegar al punto donde dice entradas y mantenemos presionado por 3 segundos este botón hasta que cambie a la línea roja. Cuando está allí, le damos de nuevo un clic y él automáticamente empieza a cambiar las entradas. En este caso, nuestro computador está conectado en HDMI 3. Espero esta información sea útil para ustedes. Si tienen algún inconveniente, no duden en llamarnos. Allí estaremos prestos para darle solución a cualquier inconveniente que tengan con nuestras ayudas audiovisuales. Un abrazo. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.